En esta historia del pueblo boliviano hubo un referéndum revocatorio con la participación masiva de todo el pueblo boliviano. Saludamos esa decisión democrática, pacífica, de renovar y mejorar inclusive estos espacios democráticos. Espacios democráticos donde el pueblo boliviano ahora no solamente puede elegir a sus autoridades, sino también puede ratificar o revocar. Hermanas y hermanos. Saludamos, 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 Saludamos. Saludamos, 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 Saludamos. Este mandato del pueblo boliviano será aplicado en los distintos niveles, en los distintos sectores y en las distintas regiones del país para que de esta manera Bolivia cambie, Bolivia tenga igualdad, Bolivia tenga dignidad de todos los bolivianos y bolivianos en Bolivia y en el exterior. Saludamos, 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 Saludamos. Saludamos, 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 Sal Lo que hoy día ha pasado en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos, sino para todos los latinoamericanos. Y desde acá, marcando como siempre procesos de cambio, desde acá, marcando como reivindicar la lucha de todos los pueblos revolucionarios. Quiero decirles, hermanas y hermanos, este triunfo de la revolución democrática y cultural del pueblo boliviano es una dedicación a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo. Por eso quiero decirles felicidades, hermanas y hermanos, por su gran participación democrática.